Oración para las almas, del Purgatorio, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del Purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. El Señor le dijo a Santa Gertrudis que cada vez que rezara esta oración, pudiese librar mil almas del Purgatorio.